A ver, a mí siempre me ha gustado hablar claro, por eso os digo que si está la cara y este es el culo, pan rico integral lleva 100% de harina integral desde la cara hasta el culo, 100% integral, sin azúcares añadidos y con aceite de oliva, está claro, si es pan y es rico, es pan rico.